de críticas sobre verónica batista por pregunta imprudente a handy ventura de nuevo esta chica en otra polémica villalona bueno y esta polémica sí sí que está fea para ella porque pues mucha gente se le ha ido pues en una en odio se fue han ido en odio contra ella porque es que pues los usuarios atacaron y mostraron su dignación con verónica luego de cuestionar a handy por el legado de su padre catalogando su pregunta como imprudente vamos a escuchar para que ustedes vean en la pregunta que verónica le hizo a handy ventura una gran respuesta para una imprudente pregunta de verónica en esta parte porque lo mencionaba yo villaluna si hubiera sido yo se la devuelvo con menudo como dicen pero para que ya vea que la postura que él ha tenido a pesar de que todos sabemos la gran trayectoria que tiene johnny venturi que él no se ha aprovechado en un nivel monetario de delegado que le dejó su padre sino como mencionaba es reconocimiento de mantener el merengue y mantener esa línea que su padre le dejó que recuérdense que él un tiempo que estaba trabajando con su padre en las presentaciones como 100 más lo que están ahí detrás los segunda voz o algo así lo vocalista exactamente junto con su padre entonces luego de su fallecimiento pues mantuvo ese legado y lo mantiene todavía en presentación lo mismo en premio juventud lo nuestro creo que fue que se hizo que fueron los hermanos rosario también y él también es una pequeña presentación dedicada a su padre manteniendo todos sus valores y esa buena música ese merengue que acostumbramos a escuchar una pregunta como tan sin sentido de parte de verónica porque concha alemana en serio habiendo tantas preguntas como hablamos a ahí tienen la oportunidad de entrevistar personas en un programa televisivo que se ve a nivel nacional que top trending a nivel nacional e internacional y tienen esa figura y con la cual pueden sacar todo el provecho del mundo si no le pregunta dime cómo va estas presentaciones como el trabajo como el legado que presentaciones tienen van a ser algún tipo de homenaje a su papá tienen algo en mente incluir más familiares sobrinos nietos cosas que sean de interés o sea olvídate de los cuartos ni esté poniendo ese muchacho en algo que no está o sea diciendo como que cuánto dime cuánto tú te ha ganado cuánto te ha invertido tipo que él no lo está haciendo con esa intención y no son preguntas y si lo está haciendo usted no tiene que preguntarlo porque no va porque usted no le tiene que interesar eso lo que le está haciendo si por dado caso lo hiciera con el dinero de lo que le dejó el legado de su padre entonces qué buena la compostura que mantuvo honda y ventura responderle a verónica de que fue contundente fue preciso y le aclaró a ella que no le interesa a los monetarios que no está por eso está sino para ese reconocimiento que las generaciones futuras se acuerden de johnny ventura de quien fue el caballo mayor del valor de la música de que usted puede seguir esa línea de que se mantiene lo que nos caracteriza lo dominicano lo que es el merengue entonces el llevarlo a la generación de ahora y que ya nosotros en yerbilla cuando quiera tener hijos y así puedan disfrutar de esta música de jenny ventura a través de su hijo jenny ventura pasada verónica que hasta michael se tuvo que reír que yo debería que cosas se hubieran tener como amonestaciones en los programas de televisión si usted dice una cosa fuera de contexto que no tiene que ver como mira va a durar una semana sin entrevista a nadie como para que recapaciten porque ni una persona que no se ha estudiado le va a preguntar cuánto se está ganando porque eso está fuera de lugar esa es mi opinión bueno realmente yo tengo una opinión y la voy a decir porque tú sabes que aquí en república dominicana lo el talento se basa en la belleza que tú tengas en el estereotipo a no que fulana dura porque si yo queda porque linda donde está lo duro que ya es de y dime en que ella se ha destacado entiende por ejemplo está verónica batista que mucha gente bueno aquí mismo ella es bien conocida y ese tipo de cosas tiene no sé yo no sé mucho de ella yo lo que sé que ella conocida y supuestamente tiene su talento y su carisma y con que sí o qué pero yo lo que voy es un llame de gente que son gente que se enganchan en hola hacen preguntas preguntas estúpidas son gente que no están de tiempo ni en las redes sociales ni en el momento como tú le salta a ese a ese señor que cuánto él se ha buscado con la muerte de su padre sea en qué cabeza en qué cabeza cabeza esa pregunta sub una mujer supuestamente con 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 altura que se yo con profesionalismo en un canal de televisión y acertar con el con esa semejante como dicen lo tienen los barrios barrios pachotada que saben lo que una pachotada una pancha una barrabasada como tú salta con esa pregunta en televisión nacional y así mucha gente me dice no porque tienen que dejar eso señores aquí hay muchas mujeres lindas bellas hermosas en las redes sociales pero no pues no no con eso le tenemos que dar mérito de que ellas son que ellas son la mala la más profesional y que son y que son las mujeres con más trayectoria que aquí lo que hay una una baixa de llama y bonita en las redes sociales y con un micrófono habla hablando todos los disparates que se le ocurran y la ponen ahí porque son bonitas entonces esta mujer con esa pregunta quedó en en ridículo señores realmente demasiado en ridículo con una pregunta fuera de lugar o sea como todo a preguntar médico como que él se siente contento con eso porque le andy no se siente contento que su padre se haya muerto es lo que si está llevando su su legado porque el legado de johnny ventura no debe de morir y alguien alguien tiene que llevarlo o lo van a dejar morir sea que no se está buscando se está buscando él tiene que hacerlo como quiera porque fue un legado que su padre dejó y él es un artista entonces él tiene que llevar ese legado o quien lo va a llevar me pregunto yo quién lo va a llevar bomba y ligar ahora ahora salió un nieto de bomba y le encantando todos los hijos de bomba y le encantan y ahora los nietos tú es nunca una canción hay que me tienen alto en tito te tú vas a dejar en 32 porque me tienen alto con un disco desde el nieto de bomba y muy duro pero ya cansan creo que como de otro que se casó con con una ese hijo de bomba en ese caso de sí que también muy conocida femenina en que un malin tuvo muchos muchos hijos y creo que declaró nueve nada más sí que se llamaba un personaje licita así y estaba también yo conozco era uno se llamaba siguen licita o verdad oye camila los familiares de los artistas tienen que llevar los legados y los hijos principalmente si si son usted ven porque hay mucho legado de música que se mueren porque los artes los los familiares por ejemplo no llevan a su legado porque hay problema con con lo de tatico enrique hoy en día porque los familiares no llevaron el legado entonces hay artistas que quieren llevar el legado pero ellos no se lo se lo prohíben porque son ellos lo que se quieren buscar su cuarto pero yo no cantan entonces deje que lo deje que el artista que entienda que puede llegar el legado de ese difunto artista lo lleve porque usted no canta entonces si si siguen prohibiendo por ejemplo que por 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 dinero se deje de llevar un legado de un artista o un personaje entonces de tal de esta situación de verónica batista oye me es tan fuerte que hasta yo no matríguez nuestro insta no comentó y le dijo de todo a verónica oye me de tan ridícula y tan estúpida que así que esa pregunta a handy oye me aquí todos recordamos cómo fue matríguez salió del mundo del deporte claro yo ni ventura falleció de una forma muy inesperada aquí nadie contaba porque yo ni ventura activo exactamente estaba activo tenía sus años pero estaba santiago 81 años iba de camino a hacer música o sea que este tipo estaba activo en su música exacto entonces todo el legado no es algo que se le ocurrió para para eso que pensó verónica batista y que esa pregunta no es para para mantener todo todo el esa trayectoria esa música que el mismo que yo ni hizo y que el mismo andy en colaboró con él porque hay que recordar que handi fue parte de la orquesta de aunque ha hecho su carrera parte pero él fue parte sacar de esa orquesta entonces esta pregunta de verónica es el ejemplo claro del por qué es que hay que pensar antes de hablar en los medios y de preguntar porque por favor señores no vamos a hacer eso todo yo como verónica tensión los otros radio show que nosotros programas que ven hablando disparate en televisión hay que pensar antes de hablar 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 antes de hablar